La seguridad que sea necesaria estará, por supuesto, a disposición de la familia, pero reitero a ustedes información proporcionada por el propio señor Julián LeBarón, en el sentido de que él en principio estima que los acontecimientos no están vinculados a su familia. Pero la investigación nos indicará conclusiones y sobre todo aportará elementos para tomar cualquier decisión respecto ya a la seguridad de esta familia.